Sistema de autolectura Los nuevos medidores inteligentes de la CFE forman parte del sistema de medición de autolectura. Este sistema se llama así porque te permite tener el control total de tu consumo de electricidad. Funciona en dos modalidades, de prepago y pago programado. En prepago, puedes recargar el saldo que vayas a usar y en pago programado, tú puedes escoger tu fecha de pago y tomar tu lectura mediante la tarjeta inteligente. De esta manera, podrás leer diariamente tus consumos y desconectar o reconectar el servicio cuando lo desees. Beneficios, control total de tu consumo y ahorro de energía. Confianza, tú mismo tomas tu lectura. Flexibilidad para pagar en diferentes lugares, con horarios más amplios y sin filas. Seguridad, porque la tarjeta inteligente es personal y solo funciona con tu medidor. Ya no habrá cargos por desconexión y reconexión. Este sistema es muy fácil de usar y es gratis. Tú tienes el control. Comisión Federal de Electricidad